hola hola mi gente linda como están todos es un placer para mí enorme estar aquí con ustedes nuevamente después de unos días de ausencia ya como les había dicho había querido estar con ustedes aquí dándoles la carita pero bueno por dos razones del cob y que ya esto es tan común y no pude pero aquí estoy gracias a dios recuperándome ya de este hobby que me estaba quitando hasta las ganas de vivir pero bueno ya estamos muy bien gracias a dios toda mi familia afortunadamente gracias al señor y estoy aquí con ustedes primero que nada para decirles aunque aunque un poquito tarde y aunque en un tutorial pasado lo hice quiero desearles un feliz año quiero agradecerles de todo corazón por todo lo que han hecho por mi canal y quiero que este año vengan cosas muy grandes que de pronto pueda aportar algo más a la vida de ustedes al trabajo de ustedes al aprendizaje de ustedes en realidad este es algo que me ilusiona muchísimo y quiero como buscar la manera de poderlo hacer hay muchas cosas que quisiera hacer pero la falta de tiempo y la falta de saber exactamente cómo poder organizar todo a veces me lo impide pero pero estoy trabajando en eso de llegar de buscar la manera de poder llegar más a donde ustedes y a sus necesidades y bueno hoy tenemos un tutorial que vamos a ver esta blusa que es una blusa muy linda es muy sencilla de hacer vamos a hacer un molde para dos modelos como pueden ver dos modelos muy parecidos que no podemos hacer con el mismo molde es muy fácil muy práctica y bueno sé que les va a encantar es algo así como sencillito que nos sirve para cualquier ocasión pero también además quería pues aprovechar todo lo que yo hago todo lo que yo emprendo todo lo que yo empiezo la verdad siempre quiero venir aquí a compartirlo con ustedes y como les he dicho son personas muy importantes para mí esta es mi primer casa donde yo vine como a hacer todas estas cosas en las que estoy trabajando y la verdad les tengo un cariño enorme entonces quería contarles que pues abrí mi tienda de vestidos de novia en exy entonces nada yo aquí debajo les voy a dejar el link para que ustedes entren y miren como para que se den un paseíto para que vean los vestidos esos vestidos se pueden enviar a cualquier parte a cualquier país los pueden pedir los pueden pedir por tallaje en cualquier talla y se les estará haciendo en la talla que ustedes lo pidan en el color que ustedes lo pidan en el modelo que ustedes escojan no tomará más de mes y medio en llegar a sus manos el vestido estamos trabajando muy duro en esto es un proyecto grande que estamos emprendiendo y la verdad nos ha ido muy bien entonces esto pues nada por ahora abrir la tienda en exy que es una plataforma similar a amazon entonces me gusta porque se puede mandar a todas partes el envío es muy fácil y obviamente estoy trabajando una línea no muy costosa es accesible a cualquier persona pues los vestidos de novia ya de hecho son costosos pero entonces estamos buscando la manera de hacer lo que no salga tan costoso para que cualquier persona lo pueda comprar para que no se nos salga tanto del presupuesto entonces hay vestidos muy lindos también unos vestidos que ustedes ya los han podido ver en instagram las personas que me siguen en instagram pero bueno aquí pues ya porque muchas personas me dicen Virginia los vestidos que usted hace usted no puede hacer el vestido y la verdad pues de otra manera hubiera sido difícil entonces por eso creamos esta tienda para que ya si ustedes están interesados o si ustedes saben de alguien que esté interesado entonces nada ustedes entran al link y los lleva directamente a la tienda y ahí ustedes pueden ver pueden comprar pueden ordenar y además una de las cosas en las que estoy trabajando aún no es no está lista les voy diciendo estoy buscando la manera de organizar para que si ustedes entran y buscan un cliente una persona que quiera comprar el vestido ustedes se pueden ganar una comisión eso es algo que también lo quiero hacer estoy trabajando hacia eso y entonces es bueno porque gano yo y ganan ustedes una comisión por un vestido sin tener que hacer nada pues no le caería mal a nadie verdad entonces lo quiero trabajar de esa manera para igual poder trabajar juntos para que todos ganemos no entonces nada como les digo solamente como quien se pasea pueden voy a dejar el link aquí debajo en la descripción de este tutorial y entran y pueden mirar pueden chequear que les parece que les gusta y si pueden y si quieren pueden pedir de una vez que inmediatamente empezaremos a trabajar apenas recibamos la orden empezamos a trabajar en esa orden para hacerla llegar lo más pronto posible a sus manos para ese día para que sería tan soñado sea un todo un espectáculo en realidad que lo hacemos con mucho cariño con mucho amor para todas las novias porque sabemos lo que eso significa yo he trabajado a lo largo de varios años con novias y yo sé la cantidad de cosas que están ahí en ese vestido la cantidad de emociones de sueños de ilusiones significa bastante es una es algo muy muy importante hacer un vestido de novia por eso trato de ponerle como todo el cariño todo el amor toda la dedicación y quiero llegar a ustedes a mi gente a la gente del canal que es mi gente no quiero venderlo no quise venderlo digamos solamente aquí en canadá o en eeuu por eso esta plataforma me gusta porque puede llegar a cualquier parte entonces todos ustedes van a poder acceder a esos vestidos ok entonces quería compartirlo con ustedes quería darle las gracias nuevamente por todo lo que hacen por mi canal por todo este tiempo porque el canal ha crecido por todos esos comentarios tan lindos tan positivos tan que chicos que en realidad en serio en serio mire estando ahora enferma que estuve bastante decaída en realidad más que los síntomas del COVID fueron en realidad como que estuve muy decaída anímicamente ver todos esos comentarios de ustedes ver en realidad que la gente le sirve que que me escriben Virginia pude hacer ese vestido de novia Virginia pude hacer esto de este pantalón me quedó lindo es nunca pude hacer un pantalón que me gustara ver todas esas cosas en realidad me hace muy feliz porque eso no tiene precio en realidad eso no tiene precio y en este mundo a veces se nos hace difícil encontrar una persona que en realidad nos comparta lo que son cosas importantes y que en realidad hacen una diferencia en nuestro trabajo y saber que estoy pudiendo compartirlo con ustedes que ustedes me dejan compartirlo con ustedes en realidad me hace muy feliz les agradezco muchísimo todos esos comentarios fueron parte de mi recuperación por eso ahora estoy aquí otra vez llena de ganas con mucha energía para seguir adelante y seguir trabajando y bueno nada chicos entonces no se diga más vamos a ver este vídeo ahora mismo que sé que también les interesa mucho que por eso entraron a ver este tutorial no les pierdo más el tiempo entonces un abrazo enorme muchísimas gracias por todo nuevamente y manos a la obra ok chicos entonces después de esta introducción que les di vamos a mirar vamos a hacer este vídeo este tutorial estas son las blusas que vamos a hacer es un molde quizás yo creo que el molde más fácil que yo he hecho aquí para ustedes es súper súper fácil no va a llevar pinzas en ninguna parte no va a llevar pinza de busto no va a llevar pinza aquí de radio no va a llevar ninguna clase de pinzas absolutamente pero vamos a lograr que las cizas nos queden bien hormonada así que la blusa a pesar de no llevar cortes a pesar de no llevar pinzas quede bien hormonada que es lo más importante y va a tener pues este bolito abajo la vamos a poder vestir por dentro del pantalón como la tiene aquí la chica o simplemente sueltica por fuera entonces la podemos hacer un poco larguita bueno con el mismo molde podemos hacer las dos cualquiera de las dos hacemos este y después con una simple variación muy sencilla pasamos a este ok en este caso para esta blusita yo creo que porque como el cuello es angosto es cerrado quizás vamos a necesitar un cierre un cierre en el costado o un cierre en la espalda para este como tiene el escote no necesitaríamos un cierre y por aquí por la parte del cuello nos pasa bien la cabeza entonces ya pues es decisión de ustedes pero yo creo que no es necesario entonces bueno vamos a empezar de todas formas como empezaríamos para cualquiera de los dos de los dos modelos entonces vamos a empezar con el delantero y lo vamos a hacer como lo hacemos normalmente yo creo que de tanto repetir las personas que ya han venido viendo mis tutoriales ya saben cómo hacer el molde básico entonces bueno aquí bajo el escote que para mi maniquí son 8 centímetros y medio la altura de busto que son 28 para el maniquí debajo de este tutorial también con el link de la tienda de vestidos de novia ahí en esa misma en la parte de la descripción le voy a dejar la tabla de medidas y todo lo que suelo dejarles para que tengan las herramientas que necesitan 28 de altura de busto 47 detalle delantero y vamos a darle un largo a la blusita de 20 centímetros aquí justo me dan los 20 centímetros le doy 20 centímetros porque es la altura de cadera si ya después la queremos más corta le subimos pero para hacer el molde básico le damos la altura de cadera para que la y la medida de cadera y la forma de la medida de cadera nos quede bien entonces aquí en medio de estos dos puntos voy a ubicar la mitad marco otro punto y trazo mis líneas aquí simplemente lo resalto para que lo puedan ver mejor es justo en el borde ok entonces aquí voy a marcar el ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea bajo cuatro centímetros que es la caída de hombro pongo mi medida de hombro que es de 13 centímetros y trazo una línea y lo demás es escopio ok ahora voy a marcar los contornos el contorno de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4 me da 24 más un centímetro de desahogo son 25 la cintura para mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 más 3 centímetros de pinza que no la vamos a hacer pero le vamos a dar el aumento para que nos quede sueltica como están las fotos entonces me da 22 marco los 22 y la medida de cadera para mi maniquí son 100 entonces 100 dividido en 4 me da 25 coloco los 25 normal ok muy bien ahora aquí voy a marcar la distancia de busto que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio lo marco aquí en la línea de busto lo marco aquí en la línea de cintura y lo marco aquí en la línea de cadera ok bueno ahora voy a trazar estas líneas aquí no voy a marcar pinza puesto que no la voy a hacer entonces simplemente voy a marcar la línea del centro la línea uniendo los puntos a la distancia del busto que es aquí aquí cierro mi costado aquí de esta manera marco mi carrera ok muy bien ahora aquí por el costado voy a bajar 7 centímetros para ubicar mi pinza de costado a cada lado le doy centímetro y medio y traigo esa pinza aquí a la altura de busto voy a marcar otra pinza de ajuste aquí a la sisa la voy a marcar si el busto es un busto pequeño o normal la marco de un centímetro si es un busto grande la marco de centímetro y medio entonces ok la marco aquí yo la voy a marcar de un centímetro y la traigo también aquí a la altura de busto muy bien entonces ahora vamos a cerrar esas pinzas para poder para que el molde nos quede bien formadito voy a quitarle un poquito de exceso al papel y como ya sabemos vamos a cortar el molde por algún lado para poder cerrar las pinzas en este caso entonces lo voy a cortar por esta línea hasta la altura de busto miren que fácil es hacer este molde y ahora voy a abrir las pinzas a cortar las pinzas para poderlas cerrar entonces esta primeramente la línea de costado la cierro inmediatamente rectifico el costado que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros marco los 19 centímetros y rectifico mi costado así de esta manera ok ahora voy a rectificar esta pieza de sisa que es muy importante para que las prendas nos queden bien normalitas ahí bien bonitas entonces cerramos esta pinza ya saben si el busto es muy grande la podemos hacer de centímetro y medio ok ok y aquí vamos a rectificar esta parte recupero este vértice que perdí para que puedan tener una mejor idea y una vez después de haberlo recuperado de aquí hacia allá marco centímetro y medio esto quizás en esta en este caso específico no es tan importante hacerlo pero yo lo voy a hacer para que ustedes les quede más fácil a la hora de trazar la sisa para que tengan como un punto de referencia entonces aquí simplemente uno de esta manera y cierro mi sisa que va a ser temporal porque ya va a cambiar un poquito ahorita ok entonces ya así de esta manera nos ha quedado por lo menos esta parte corregida ya no se nos va a abrir muy bien entonces aquí en el escote lo que vamos a hacer es que vamos a bajar un centímetro a esta blusa pues obviamente como es cuello halter no hay que hacerle traslado de hombro ni nada de eso entonces aquí por el hombro yo voy a bajar 4 centímetros esto es un aproximado hay personas que lo pueden hacer un poco más bajito si quiere pero yo en este modelo voy a bajar 4 centímetros entonces voy a rectificar estos puntos rectificó mi escote así de esta manera y rectificó la sisa entonces lo que yo les decía de marcar esta sisa es que para que tengamos como el punto de apoyo por donde pasar porque por aquí por donde marcamos esta sisa no vamos a tener problema de que se nos salgan los gorditos a veces cuando queda muy escotado verdad entonces si respetamos esto pero llegamos a este punto nos va a quedar bien puede ser algo así si se dan cuenta respetamos esto y llegamos al punto que marcamos y ahora si tenemos nuestra sisa ya corregida la sisa del cuello halter entonces miren chicos casi casi que yo les puedo decir que aquí la blusa ya está lista el molde ya está listo se dan cuenta es muy muy fácil entonces déjenme explicarles algo aquí vamos a sacar el molde por aquí lo cortamos entonces aquí tiene no tenemos problema de que ya la clasiza se nos va a dañar porque ya le hicimos la corrección el busto está perfecto tiene la pinza para el ajuste para que haga aquí la bolsita para el busto va a quedar muy bien y nos va a quedar ancha también como decimos como queremos pero nos va a quedar bastante anchita o sea no mucho pero no va a quedar como está aquí en la revista pero si ustedes no la quieren tan ancha y en este caso ustedes ven que ya abrió bastante entonces es sencillo simplemente pueden digamos aquí por el costado entrar en la cintura un centímetro o centímetro y medio lo que ustedes consideren que le quieren quitar de ancho aquí y igualmente aquí en la cadera entonces cortarían por aquí y esta parte la eliminaría yo no la voy a eliminar porque este ancho me parece que está bien según el modelo pero hay personas de pronto más jovencitas que las quieren más talladitas entonces ustedes le pueden quitar este pedazo igual esto ya sería un molde yo espero estarme haciendo entender esto ya sería un molde así esto se cortaría aquí a dobles de tela yo sé que hay personas que me entienden fáciles pero quizá las personas que son nuevas por eso trato de ser como más específica no entonces el molde sería así de esta manera un molde sin pinzas sin cortes pero con una horma muy bonita entonces si ustedes la quieren con la amplitud que yo les di la cortan aquí a dobles de tela a este ancho queda muy bien si les parece que está muy ancha le pueden descontar lo que quieran lo que tienen en cuenta cuánto está aumentando aquí por ejemplo en este caso está abriendo 5 centímetros entonces si ustedes dicen no es como mucho yo no quiero que me quede tan ancha le pueden quitar aquí 2 centímetros y en la cadera igual 2 centímetros entonces pueden decirle quito unos 2 centímetros le cortan esa parte al molde igual ya van a cortar el molde aquí a dobles de tela va a quedar un solo molde sin costuras sin pinzas pero con una horma muy bonita entonces bueno así de esta manera por ahí es por ahora estamos así con el delantero vamos a hacer en la espalda entonces bajamos 2 centímetros que es para el escote de la espalda aquí marcamos la altura de busto que para el caso de maniquí son 28 el talle de espalda que son 44 para mi maniquí y la altura de cadera que son 20 mi maniquí es como una talla 8 o 10 entonces aquí en medio de estas dos medidas marcamos un punto aquí y ahora voy a prolongar estas líneas así de esta manera ahora marco el ancho de espalda porque para el caso de maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea bajo 4 para la caída de hombro marco la medida de hombro para mi maniquí que son 13 centímetros trazo la línea y lo demás es escote como ya lo hemos visto ok ahora vamos a marcar los contornos la medida de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4 me da 24 entonces vamos a marcar los 24 así normal la cintura para mi maniquí son 76 dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros que le vamos a dar de aumento son 23 aquí el aumento para el vuelo porque aquí como nos lleva hasta la pinza que hicimos en el delantero aquí el proceso es diferente entonces la cadera son 100 centímetros para mi maniquí dividido en 4 me da 25 entonces yo le puedo dar a la cadera en la parte de la espalda le puedo dar unos más o menos teniendo en cuenta lo que le dimos aquí le podemos dar lo mismo o le podemos si ustedes decidieron descontar le un poquito aquí entonces ya le pueden dar lo descontando también lo que le dieron aquí entonces aquí en la cadera yo le voy a dar dimos que son 25 le voy a dar unos 4 centímetros aquí así de esta manera y ahora voy a cerrar mis costados esto porque la blusa tiene que ser ancha tiene que tener aumento delante y tiene que tener aumento atrás no entonces así de esta manera ahora corregimos el costado marcamos aquí en esta parte vamos a hacer una corrección a esta sisa para que también nos quede bien para que no vaya a abrirse aquí en la espalda entonces aquí por esta línea vamos a subir un centímetro y la vamos a traer a morir aquí a este centro y la vamos a cerrar cerramos así de esta manera para asegurarnos que el molde nos va a quedar bien a veces el molde se puede hacer se puede cortar el delantero y la espalda con el mismo molde personas que lo hacen yo no acostumbro a hacerlo yo prefiero hacerlo así pero entonces ya pues es decisión de ustedes no entonces ahora lo que ya hemos corregido eso que sabemos que la sisa no se nos va a abrir vamos a corregir aquí el escote entonces a nosotros al escote al delantero le corrimos 4 centímetros a ese también le podemos correr 4 centímetros de aquí del hombro hacia adentro le podemos correr los 4 centímetros y ahora sí podríamos marcar nuestra sisa la sisa de la espalda tiene tanto problema que sea revocada aquí lo importante es que no se nos vaya a abrir y no va a pasar porque ya la corregimos ok así de esta manera pero si ustedes se dan cuenta quizás ustedes ahí por la cámara pueden ver que al cerrar la pinza se nos hizo una bolsita aquí como una jorobita esa jorobita tenemos que corregirla y la corregimos marcando una línea recta desde este punto hasta este punto y que salga lo que tenga que salir porque lo que no quede ahí dentro ya no es parte del mundo así si se dan cuenta ahí se nota al pasar la línea se nota que se había hecho una jorobita esa jorobita hay que hacerla especialmente hay que hacerla siempre pero cuando nosotros no sé si ustedes han visto que hay blusas que tienen como una jorobita de atrás al momento de poner el cierre que se hace como una bombita y puede ser por esto por ahora no abrir esta cosa ok entonces aquí ya el molde nos quedó listo nos quedó corregido la sisa también nos quedó corregida no se nos va a abrir y así de esta manera podríamos decir que el molde de espalda nos ha quedado también listo entonces aquí de esta manera nos quedaría listo nos quedarían listos los moldes para esta blusa para esta blusita ya saben como es cerradita yo creo que es bueno que le pongan un cierre en el costal en la espalda porque de pronto no nos pasa la cabeza por este huequito entonces es mejor hacerle un cierre aquí o un cierre en el costado y para el cuello simplemente cortamos una tira puede ser una tira al hilo no tiene que ser al sesgo ahí no parece que esté al sesgo una tira al hilo y con eso unimos los cuellos aquí tenemos que tener en cuenta la separación que dejamos tiene que haber una separación de 8 centímetros que fue lo que le bajamos al cuello del delantero y lo que le bajamos al cuello de la espalda entonces al momento de pegar la tirita venga les hago como una lo hacemos como una muestra digamos puede ser una tirita de unos 3 centímetros obviamente hay que cortarla de 8 centímetros para que quede doblada y para las costuras pero bueno yo la voy a marcar de 3 centímetros para poderles explicar esta tira tenemos que cortarla de la medida de escote uniendo las dos medidas de escote más los 8 centímetros que dejamos que son 4 para el delantero y 4 para la espalda 8 centímetros más centímetro y medio más un metro y medio perdón más que vamos a usar para esta corbata es más o menos lo que requiere entonces la suma de eso ya la hacemos para explicarles cómo es entonces miren aquí ustedes empiecen a pegar el cuello empiezan digamos este es la mitad de la tira o de pronto la vamos a partir entonces bueno si la vamos a partir si vamos a poner el cierre aquí tiene que ser partida pero bueno digamos empieza aquí entonces ahora aquí después de llegar aquí aquí marcamos un piquete que sería un piquete de ensamble que nos dice hasta dónde va a llegar el molde entonces aquí yo tengo que dejar 4 centímetros que fue lo que le quité al molde de espalda más 4 centímetros que fue lo que le quité al molde delantero y ahí y ahí hacia adelante empiezo a pegar mi molde delantero y esto que me sobra aquí ya es el gajito para hacer la corbata ok y esta parte pues va para el otro lado espero haberme hecho entender tienen que respetar este espacio a la hora de ir a pegar el cuello no pueden quedar los moldes unidos no tienen que quedar separado esto fue lo que le quitamos a los escotes ok entonces decimos que esa tirita puede ser de unos 50 que es lo que se usa más o menos para hacer la corbata y vamos a medir cuánto nos dio de cuello aquí nos dio 7 centímetros más 12 centímetros entonces 7 centímetros de la espalda más 12 centímetros del delantero más 8 centímetros que le quitamos a los escotes nos da 27 centímetros por 2 porque aquí estamos sumando nada más lo de un lado entonces tiene que ser lo del otro lado también entonces por 2 me da 5 centímetros 154 entonces a estos 150 que yo voy a usar para la corbata de 1 de aumento 54 centímetros que es lo que necesito para ese proceso del cuello y eso de esa medida tengo que cortar la tirita entonces serían 2 metros y punto 4 más o menos o 2 metros esa tira que vamos a cortar ok y esta es la manera como la colocaríamos como la pegaríamos ok entonces así de esta manera nos quedaría listo el molde o los moldes para esta blusita y para pasar a hacer esta otra blusita vamos a hacer algo muy muy sencillo simplemente vamos a abrir aquí el molde a correr digamos puede ser unos 4 centímetros y aquí de la altura de busto podemos subir otros 4 centímetros y vamos a corregir este escote este escote podemos hacerlo para esta blusa no podemos hacerlo de la manera que queramos lo podemos hacer así que queda alargado o lo podemos hacer que quede más redondito también quedaría bonito ya podemos jugar con esto esto ya podemos hacerlo al gusto de nosotros o intermedio que no quede tan gordito tratemos siempre siempre de que aquí no se nos haga una punta porque a veces esas puntas no quedan muy bonitas entonces tratemos de que eso no pase puede ser algo así de esta manera podría ser nuestro escote este pedacito lo sacamos lo eliminamos y vamos a mirar cómo cortaríamos la bolita la bolita la bolita la vamos a cortar de como una rotondita para que nos dé que nos quede así como está ahí que sin tener fruncido porque ella al pegarla no tiene fruncido pero si tiene un vuelo muy bonito entonces vamos a mirar aquí serían 21 centímetros 21 centímetros 21 centímetros esos 21 centímetros lo vamos a multiplicar por 2 porque nos da 42 42 sería el recorrido completo aquí con el otro lado ok entonces esos 42 centímetros vamos a coger un papelito ustedes lo pueden cortar directamente en la tela si desean doblamos el papelito así de esta manera y lo doblamos también así de esta manera y esta medida de 42 centímetros que nos dio la voy a dividir en 6.28 me da 6.6 pero a estos 6.6 yo le voy a aumentar un centímetro para que me dé esta coleta no tiene fruncido pero si tiene como un poquito de embebido entonces yo le voy a dar un centímetro de más a este resultado para que la boquita aquí me quede más grande y tener un poquito para embebido para que no me quede tan como tan templado no entonces serían 6.6 entonces yo le voy a dar 7.6 ok los marco aquí así de esta manera e inmediatamente voy a darle el largo de largo le puedo dar unos 13 centímetros más o menos puede ser ustedes ya deciden que largo darles esas blusitas ahí están hechas en esa tela jean que es una tela delgadita en esa tela se ven muy bonitas pero ya ustedes si tienen otra idea lo pueden hacer en otra tela también o como yo les he dicho a veces uno va a los almacenes y pregunta esa gente tiene mucha experiencia que tela le recomienda para esas clases de modelos y le dan a unas opciones que uno quizás ni conocía esa es una manera también de ampliar nuestros conocimientos no de no limitarnos a a algo que nos dijeron esta tela entonces tocan esta tela no pueden haber otras opciones mejores entonces aquí el molde lo abro por cualquiera de los dos lados y esto va a ser es la que vamos entonces a pegar aquí en esta parte ok ella ya después al pegarla pues ya se va a comportar como como está aquí como es papel pues no se puede apreciar y vamos a cortar un sesguido para pegarla aquí tiene que ir con sesguido ok entonces ahora simplemente lo que nos queda por hacer es hacer el cuello entonces el cuello tenemos que tener en cuenta para hacer este cuello tenemos que volver a medir vamos a volverlo a medir por si se nos olvidó vamos a medir los recorridos de los cuellos más lo que le dejamos a los hombros lo que corrimos del hombro hacia el escote para eso tenemos que incluirlo en el cuello porque tiene que ser parte de la medida del cuello ok entonces aquí medimos lo que nos quedó aquí son 6 centímetros aquí también 6 centímetros entonces serían 12 centímetros más 8 centímetros que le quitamos 4 aquí y 4 aquí verdad entonces más 8 centímetros me da 20 entonces ese es el tamaño del cual yo tengo que hacer mi cuello ok entonces voy a medir 20 centímetros es un cuello pequeñito porque él llega hasta aquí nada más se dan cuenta 20 centímetros entonces este cuello es muy muy fácil aquí trazo una línea por aquí voy a subir dos centímetros dos centímetros y aquí voy a marcar la mitad que sería aquí y ahora simplemente voy a hacer una pequeña línea curva uniendo estos dos puntos así de esta manera y aquí le voy a dar el ancho al cuello que yo quiero en este caso se ve que es un cuello anchito vamos a darle tres centímetros tres centímetros podemos corregir con esta regla vamos a ver si nos permite y aquí simplemente lo redondeamos y esta parte la cortamos aquí a doblez esta blusa yo pienso ya con este modelo yo creo que ya no necesitamos un cierre atrás porque el escote es grande pero pues si quieren estar seguros pueden colocarle cierre atrás este cuello aquí yo no sé estaba mirando y pareciera que tuviera una bolita aquí arriba no no me había fijado pero no sé tendría que ir a mirar la foto en el computador a ver si se aprecia mejor pero aquí parece que arriba la parte de arriba tuviera una bolita entonces si tiene una bolita simplemente cortamos una tirita puede ser una tirita que quede de dos centímetros o sea la cortamos de cuatro un centímetro para meter la bolita aquí dentro del cuello y un centímetro para el dobladillo y es una recta no hay que hacer a sesgo ni nada simplemente una tirita le hacemos dobladillo de pañuelo y la metemos aquí en el cuello en la parte de arriba porque pareciera que tuviera algo así ahí se nota yo como digo en la fotocopia no se puede apreciar bien y pues no quiero ir a mirar pero el caso tal de que si tuviera una bolita aquí esa es la manera de hacer cortan la tirita y la ponen aquí arriba ya sabemos que este cuello hay que cortarlo entonces doble aquí a doblez de tela lo cortamos dos veces y además le cortamos entre tela las dos veces a las dos partes le descontamos las costuras para que no nos quede tan gruesa la parte de la costura y así de esta manera quedaría el cuello listo entonces así podríamos decir que nuestro molde está listo para cualquiera de las dos blusas y para cualquiera de las blusas partes que ustedes quieran hacer así de esta manera o una tela de una blusa de tiritas esta es la manera como hacemos el proceso para no hacer pinzas ni cortes si fuera una blusa de tiritas pues simplemente aquí sería el escote diferente no un escote así y aquí la tirita pero entonces pero a lo que yo voy es que cuando queremos dar como ese vuelo pero que la sisa nos quede bien y que aquí también se nos haga la bolsita que necesitamos para el busto esta es la manera de hacerlo como hicimos aquí haciendo las pinzas de corrección se nos abre aquí inmediatamente entonces nos queda listo ok chicos entonces nada así de esta manera hemos terminado este tutorial un tutorial muy fácil muy bonito pero muy práctico aprendimos muchas cosas con estas blusitas espero les haya gustado espero les haya servido y nada nos vemos en una próxima oportunidad